Marta Alvarado, integrante de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, a pesar que su hijo ya está en libertad, ella afirma que continúa viviendo asedio por el hecho de no dejar de apoyar a los familiares quienes a diario buscan estrategias para la liberación de los más de 90 reos de conciencia. Nosotros no tenemos libertad para nada, mi casa ha sido asediada, pues últimamente se han desaparecido, pero siempre entra bastante la policía. Mi hijo está en un pequeño tramito, el que estaba secuestrado vendiendo pollito asado y ahí se mantiene todo el tiempo la policía avistándonos. Las madres, estas madres, que es verdad que mi hijo ya salió, pero yo no las puedo dejar sola porque mis hermanas lucharon conmigo para la libertad de él y yo siento que estos muchachos saben que tenemos que estar aquí todos en conjunto pidiendo su libertad. Ellas son asediadas, son maltratadas, pasan humillaciones en los centros penitenciarios, el trato no es diferente y sí continúa el asedio. Nosotros no tenemos libertad para nada. Marta Alvarado pidió la libertad inmediata de los reos políticos porque en su mayoría están con problemas de salud. Este joven ya tiene dos años de estar secuestrado, Nilsson Membreño, dos años. Ya tiene parálisis, su cuerpo ni se diga, pues completamente contaminado porque ahí hay ácaros, hay hongos, hay de todo. Ya su salud está totalmente complicada. Y Eduard Lacayo tiene 18 meses, año y medio de estar secuestrado. Eduard está en peores condiciones. Está en el infiernillo, sin tratamiento, sin comida. Una ya no es el mismo, completamente delgado, pálido, arruinado. Es difícil, es increíble todo lo que han pasado estos jóvenes. Por eso es que seguimos luchando por su libertad. Para Noticias 12, Castaría Zapata.